Durante el 2016 aumentaron las denuncias por abuso sexual en menores de edad en el municipio de Sunzón. Esta estadística se da a conocer a propósito de la captura realizada en días pasados de uno de estos abusadores. Llevamos 16 casos reportados a la comisaría de familia. Cabe resaltar que es una cifra realmente alta. Esta tiene para el análisis de esta situación como dos miradas. Una es de que la gente realmente se está denunciando más ante las autoridades. Y otra que piensa uno que debe haber realmente un subregistro de las situaciones de abuso. Porque haciendo un comparativo frente a años anteriores, se ve uno que este año sí ha subido más la suma de denuncias frente a casos de abuso sexual. Una de las principales falencias que se tienen a la hora de darle trámite a estas denuncias se encuentra en el actual sistema judicial. Sabemos que en el caso de Sunzón hay un fiscal que atiende no solamente a Sunzón, sino a Nariño y a Argelia. Y uno observa que es un fiscal que trabaja muchísimo y que tiene tres municipios con muy alta atención de casos que son propios de la fiscalía. Con el fin de contrarrestar los altos índices de abuso, desde la Comisaría de Familia se recomienda extremar las medidas de precaución en cada uno de los hogares. Desafortunadamente sí vemos, como dice usted, que los niños son abusados dentro del entorno familiar, dentro del entorno del hogar, por los padres, por los abuelos, por los tíos, por personas muy allegadas. Entonces hay que tener demasiada precaución y tratar de que los niños tengan la autonomía y la capacidad de autocuidarse, de tener mucha confianza con sus padres para manifestar todas estas situaciones. Ante un caso de abuso, este debe ser denunciado ante la Policía de Infancia y Adolescencia o a la Comisaría de Familia.